Este fin de semana tenemos una propuesta súper variada y los tres días del fin de, así que tenemos viernes, sábado y domingo. El viernes arrancamos con Mudanzas a las 21.30, una obra que viene de Buenos Aires. El sábado viene Hilda, Hilda Laneri. Ahí estamos viendo el flyer. Exacto, Recuerdos de mi escuela. Y el domingo está Frente de Guerra, que también es una producción local, con el libro de Pablo El Varelo, Frente de Guerra. ¿Los protagonistas? ¿Te acordás quiénes son? Los protagonistas son Fernando Mir y José Bernardi. Muy bien. Dirección de Alejandro Pietragón también, que son todos amigos juninenses. Y en Mudanzas también hay un juninense. ¿Quién? Juan Carosio. Ajá. Bueno, me dijeron de edad a, yo no sé si me mintieron, a lo mejor me mintieron. A ver. Porque a mí me mienten todos. Acá me miente el equipo, todo. No me tienen, me tienen así. Pero bueno, no importa. Es Halloween, es Halloween. Está bien. Me dijeron que hay entradas para el viernes. Sí, vamos a sortear tres entraditas para el día viernes. Sí, ¿y cómo hacemos para el sorteo? ¿Cómo hacemos, Winnie, el sorteo hoy? ¿Usted? ¿Por las redes? ¿Por las redes? ¿Por el Instagram? ¿El Instagram? Bueno. ¿Cómo es nuestro Instagram? Arroba Telejunín. Directamente. Bueno, entren al Instagram y allí va a estar la propuesta para el sorteo. Y después vamos a poner el QR. Perfecto. Para que entren directamente al Instagram. Relacionado con Dada. Con Dada. Exactamente. Así no nos volvemos locos. Perfecto. Sí, sí, sí. Son tres entraditas. Entren directamente. Ahí van a tener la propuesta de Dada y las entradas para sorteo. De la función del viernes que a qué hora es. Viernes. Hay que decir la hora porque puedo, no puedo, viste. No, claro. Viernes 21 a 30 horas en Winter 78, Dada Club de Arte. ¿En general la mayoría de la gente ya se desocupó a esa hora? A esa hora ya está. Ya terminamos, ya salieron del trabajo, todo. Tienen para ir a ver la posibilidad de ver una obra de teatro. ¿Y de qué trata más o menos? Mudanza son dos parejas que se encuentran dentro de un mismo departamento. Unas salen y otras entran. Esa es la mudanza de dos parejas. Es una historia de amor. Una historia de amor. Sí. Así que se las recomiendo. Todavía hay tiempo para comprar entradas y si no, en puerta. Y si no, directamente en puerta. Y para el sábado, para Hilda, todavía tienen las entradas en el Maxi Kiosco Los Amigos en Roquesa Espeña 385. Hasta mañana van a estar, si no, después en puerta también. Perfecto. Muy bien. ¿Y para el domingo? Y para el domingo también. Si quieren, pueden ir a sacarlas en puerta y si no, nos escriben a nuestro Instagram, Dada Club de Arte o Facebook también, que hay mucha gente que todavía lo usa. Perfecto. Dada Club de Arte. Dada Club de Arte.